To you, to you, to you Happy birthday Diergelani Díaz Cruz Happy birthday To you Sóplalo, sóplalo, sóplalo Yeah Cómese, cómese qué Cómese qué Es para usted, así mira, así Mirando a Titi allí No, mami Mamá Tú cántalo, mami Canta Mamá Ok Ok Diergelani Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday Happy birthday Diergelani Díaz Cruz Happy birthday To you Yeah Sopla la vela Tira un beso a papá Dios, dile Para ti papá Dios No, no, no Ah Por qué Rompió la vela Se acabó Happy birthday You still recording, Mara? It takes that long? Eso también Ay, madre, así que si es la abuela de Yela ni loca Is she in pain Is she in pain? Oh la la No, no, no No, no 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 No